Vamos a jugar a qué? Al que mirá, Bobo. Y atención, porque hoy es un día muy especial, porque así como Messi puede ganar el premio de Best, todo indicaría, no sabemos, pero bueno, todo indicaría, lo mismo Dibu y Scaloni, hoy es un día especial porque tenemos un premio envidiado por todas las emisoras, que es dos kilos de una altra volta. Impresionante. Dos kilos. Ese voucher loco, no lo dejes vencer. Porque vamos a regalar dos kilos de una altra volta y vamos a jugar al que mirá, Bobo. Exactamente, que mirá, Bobo, de una frase, de un enojo, del quizás el futuro ganador del premio de Best, a este juego que rompe con la radiofonía argentina. Y te digo algo más, aparte de Richarlison, está Virgil Van Dyck también por allá atrás, el hermano de Dick Van Dyck. Bueno, vamos a jugar, a ver, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? Guido, de Villa del Parque. Guido de Villa del Parque, Guido, Villa del Parque, barrio que lentamente comienza a ponerse de moda por el sector inmobiliario. ¿Lo empezaste a notar eso? Sí, hay más edificios. Hay más. La verdad que sí. Sí. Y veo que sale mucho pH por Villa del Parque también. ¿Eso has notado también que se empiezan a vender? Sí, mucho. No, eso siempre hubo pH. Lo que hay más son edificios, gente todavía. Bien. Era como más del barrio de Casabajas y ahora hay muchos edificios que se están abriendo. ¿Qué parte de Villa del Parque, che? Ahora estoy viviendo en Nazca y Camarones, más sobre. Bien, linda zona. Me gusta, me gusta. El otro día anduve por Simbrón. Yo llevo a Simbrón y Nazca. Ahí se bañan mis perritas y después me fui por ahí, pasé por Cuenca, otra vez sí, me fui para el lado de Botón. No le importa a nadie, yo me conté igual. Guido, ¿qué no comes? ¿Qué comida no te piace? Pescado. No le gusta. ¿En ninguna de sus formas? No, ninguno, no puedo. No lo puedo pasar. En ninguna parte de la casa, nada. Bien. Guido, ¿tu fin de semana estuvo bueno? Sí, 10 puntos. 10 puntos. Guay. Claro. ¿Algún hit, algún highlight? Cumpleaños, nada, cumpleaños a mi nena de dos años. ¿Cómo se llama ella? Abril. Abril. Sí, qué lindo. En febrero, lógico. Sí, pero está bien. Guido, ¿te gusta el fútbol? Sí, a full. ¿Y hoy crees que todos los argentinos nominados al premio Bebes se llevan su premio o alguien no? Ah, espero que sí. Espero que sí, espero que sí. ¿Te cae bien Richarlison, por ejemplo? No. No te cae bien Richarlison. ¿No te cambió un poquito la relación con Brasil en este Mundial? Te lo digo, a mí me pasó, a mí me pasó que ya los vengo queriendo mucho más. ¿Vos no? Sí, en realidad lo que vengo queriendo menos es a los europeos, entonces uno termina siendo más amigo de los hermanos latinoamericanos. Llegó el mejor de todos. Llegó el mejor brasileño de todos los tiempos, que es el señor Ronaldo Nazario, a Lima, a los premios de Best. Ese sí te cae bien. ¿Ronaldo? Sí. Igual caen bien los brasileños, pero Richarlison es medio así, complicado. Mirá, no le simpatiza con el querido Richarlison. Hay cosas que son irracionales. Está muy bien. ¿Te fuiste de vacaciones a algún lugar? Sí, me fui a Córdoba. Bien. ¿Qué parte de Córdoba? A Potrero de Garay. Mirá qué lindo. No conozco. ¿Qué tenés ahí? ¿Tenés ollita? ¿Tenés sierra? Sí, me había estado al lado de Javier Verano. Ah, bien, bien, bien. Tranquilo. Ahí está todo lo mismo. ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia sobrenatural? No. ¿Y creés que puede pasar? Quizás no la vio. No sé si a mí, creo que sí. No, solo de extraterrestres. ¿Cuántos años tenés? 37. ¿Algún tipo de psoriasis en el codo o alguna cosita así? No, nada. Nada, nada. ¿Ningún lunar raro? No, bueno, eso arranca. ¿Un hongo raro? ¿Uñas del pie? Venimos bien de piel. ¿Uñas del pie no tenés ninguna? ¿Medio calcárea? No, no, vengo bien, vengo bien por ahora. ¿Te pasó alguna vez que te invité a una pileta y te diste cuenta que te olvidaste de cortarte las uñas de los pies cuando llevaste la pileta y tenías ahí Wolverine en las gambas? Sí, por supuesto. Eso es tremendo. ¿Viste? En algún momento te das cuenta y decís, no puede ser. ¿En qué momento? ¿En qué momento me convertí en este fósil de tortuga? ¿Viste que tenés una tortuga fosilizada en la uña toda dura? Bueno, vamos a jugar. Sí, es tremendo. Uña de papá, ¿no? Uña de papá. Bueno, vamos a jugar al que mirá bobo, ¿eh? ¿Está bien? Dale. ¿Sabés cómo se juega? Sí. Un poco. Bueno. Si veo al Diego arranca por la derecha dentro de su propio campo, eludir media docena de ingleses y meterle un gol a Shilton. ¿Qué mirá bobo? ¿Qué mirá bobo? El mundial del 86. Sí, correcto. Yo no anoto, ¿eh? Porque no tengo mi nombre. Si el padre de la familia es Zapatero, es de Racing y es Sargento. ¿Qué mirá bobo? No me acuerdo el nombre, pero... Pará, menos de un dos. ¿Cató bonito? ¡Sí! Y si dos hermanitos se esfuerzan por dejar un camino de migas de pan para no perderse, pero las palomas se la comen y quedan perdidos siendo menores de edad en un bosque oscuro. ¿Qué mirá bobo? ¡Cató el tigrete! ¡Claro! ¡Sí! Si ven la historia de un pibito japonés que juega a la pelota como los dioses, pero que para ir desde el medio campo hasta el área tarda 60 minutos corriendo... ¿Qué mirá bobo? Los supercampeones. ¡Claro! 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 Viene muy bien. Y si desde la orilla del río Sena veo el monumento parisino más importante... ¿Qué mirá bobo? Eh... ¿La torre Fett? ¡Sí! Y si Pancho Ibáñez hace muchísimas preguntas de cultura general... ¿Qué mirá bobo? Tiempo de siembra, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, programón! Si Messi le pone los puntos al Kun con que escribe en el grupo de WhatsApp cuando quiere... ¿Y no es así? ¿Qué mirá bobo? Ah... Pará. Y... No, no sé. Voy a decir el Twitch del Kun Agüero. No tengo idea. No, porque en realidad era el Twitch de la selección argentina. Era el de... ¡Ah! Claro, era el de Messi con Depol, con el Papu y después entra Agüero, me parece, ¿no? Sí, eso es el stream. No sé en qué plataforma lo hicieron. ¿El stream es del Kun Agüero? No, el stream era del Kun. Entonces está perfecto. Entonces sí, adentro, adentro, adentro. Adentro. Si una señora envidia tanto a una chica que vive con muchachos de talla baja y por eso la envenena con una fruta... ¿Qué mirá bobo? Blancanieves. Sí. ¿Y si a un gato naranja le gusta mucho la lasaña? ¿Qué mirá bobo? Sí. Ojo, eh, que puede ser puntaje perfecto. ¿Y si en la película a la hija de Brandoni le llenan la cocina de humo? ¿Qué mirá bobo? Esperando la carroza. ¡No! Cien veces no debo. Nueve. Igual es un numerazo, eh. Numerazo, Guido. No voy a digas. Altísimas chances de ganar tenés. Bueno, dale. Muchas gracias. Estás muy emocionado, ¿verdad? Se deprimió. Estoy llorando. Estás mal. Estás como Bilardo porque te metieron dos cabezazos en el área, ¿no? Más o menos, sí. No me quiero morir. Sí, sí. Crepe y perdona a alguien. No, está bien. Está perfecto. Guido. Voy a llorar solo. Llorás solo, pero después seguramente lo vas con helado. Pondés altísimas chances de ganar. Sí, claro. Abrazo grande. Chao, gracias. Chao, buen pibe. Este era un buen pibe. Era un buen pibe. Era un poco corto con sus respuestas. No se la jugaba tanto, para no decirle un tibio. Pero mucha memoria. Sí, mucho tibio. Es lo que nos faltan a los argentinos muchas veces. Vamos a seguir jugando al que mirá bobo. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Bruna, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Bruna? Hola, Bruna. ¿Tú estás bien? Buen nombre. ¿Cómo andan los dos? Pasa que los amo con todo mi corazón. Vamos, Bruna. Nosotros, yo muy bien. Te voy a hacer a cámara mi corazón de hernia. Este que siempre me critica. Lindo, Juan. La hamburguesa comida de todo el alrededor, digamos. Exacto. Bruna, se me ocurre que sé que la hija de Nicola Provítola se llama Bruna. Mirá. ¿Reconocés otras Brunas? ¿Alguna Bruna famosa? Mirá, la única Bruna famosa que hubo es la de la serie de Netflix. Era de una Escort y me gastaba todo el mundo. Así que paso. Pará, y otra era esa de River, la Bruna. Bien, Juan. Bien, bien, Juan. Bien, Juan. Bien jugado, Juan. Aparte es lunes. Es re lunes. Es feriado, además. No, sí. Ah, no es feriado. En alguna parte del mundo seguramente, sí. Seguro. Bruna, ¿cuántos años tenés? Tengo 43. ¿Y a qué te dedicas? Soy psicóloga. ¿Te pegó la crisis de los 40? ¿Apareció en algún momento? Eh, no, más o menos. Sí, en realidad sí, no vamos a negar. Sí. Y cuando aparece la crisis de los 40, ¿aparece por tendría que haber disfrutado más antes? Aparece más por ahora me duele todo el cuerpo y antes no. ¿Por dónde aparece? Mira lo que es este cuerpo. No, más que nada lo que se impone es la noción del tiempo. Entonces, bueno. La finitud. Como que, que hice, exacto, como la conciencia de infinitud de decir, bueno, que hice hasta ahora y ahora en más que quiero hacer. Claro. Y ahí es cuando te dan ganas de mandar toda la mierda, ¿no? Eh, eso está bueno empezar antes en realidad, pero sí te da un poquito más de impunidad, obvio. Sí, sí, se empieza a ver la orilla allá a lo lejos. ¿Sos psicóloga de tenés pacientes en diván o sos psicóloga de otro tipo de trabajo? Tengo otro tipo de trabajo, institucional, y después sí, tengo pacientes. Hace muchos años, hace 20 años que soy psicóloga. Bien. ¿Bruna, con quién vivís? Vivo sola, con mi perra, con Frida. Bruna y Frida. Bruna y Frida. Bruna y Frida, otra serie de Netflix, podría ser tranquilamente. Podría. Elsa y Fred. Exacto. ¿Bruna, hace mucho tiempo que vivís sola con Frida? Y más o menos siete años. Mmm, siete años, antes tuviste una pareja y te separaste. Sí, tuve una pareja muchos años, convivimos y nos separamos. Bien. Así que, sí. Yo te lo pregunto esto porque soy muy cultor de valorar la soledad, ¿la disfrutás mucho? Me costó llegar a disfrutarla, al principio como venía de una separación y eso, era como un pesar y después empezás en un proceso en el que te sentís mejor con vos mismo y empezás a disfrutarla. Al principio en soledad y después, no, es estar con lo mismo y pasarla bien. Y ahora es complicado también, cuando viene mi pareja de visita o algo, es como, bueno, te apesa un poquito más. Sí, sí. A ver si vamos levantando campamentos, ¿no? Sí, ¿cuándo te vas? Claro. Y la convivencia... Dejáme dar las cosas en la silla. Y una nueva convivencia, ¿la pensás o te gusta así, en camas separadas, casas separadas? Por ahora igual de hace poco, es todo bastante reciente, así que a poquito, pero no sé, veremos. Bien, bueno, vamos cortando por acá, nos vemos la semana que viene, Bruna. Yo igual quería hablar un tema más con vos, Bruna, que es importante, además de que aumento la semana que viene y no te voy a dar factura. La otra pregunta que quiero hacerte es la de la apertura de hoy, tiene que ver con trabitas en la comida. ¿Hay algo que no te guste, que no comas o que comas de manera rara? Ay, Juan, lamentablemente no. No, nada. Me gusta todo. Come todo. Sí, me gusta de todo. Bien, y tu plato exótico favorito, exótico, o poco común, ¿no? ¿Cómo le traes a Alex a la mesa, la puta madre? No, es terrible, voy a tener que pedir sesiones extra por culpa de Cleven. Yo todavía no lo pude superar a tu ex. No, exótico no, por ahí me gusta la comida peruana, el ceviche, la causa, me gusta un montón, pero no sé si es tan exótico ya. No, ya no es exótico, es muy rica la comida peruana, la verdad que en Perú se come muy bien. Yo fui el año pasado justo a tiempo. Te iba a decir, entraste, pero justo vos estabas por bajar la persiana. Es como cuando Indiana Jones se escapa. Te tiraste haciendo rolando. Sí, sí, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, Bruna, ¿estamos para jugar? Sí, antes que nada quería mandar un beso gigante porque yo pertenezco a una banda denostada que es la youtubera. La banda youtubera. Gran abrazo. Exactamente. Así que les mando un abrazo a mis amigos a esta altura de la banda youtubera y en especial a Amanda que hoy cumple 40 años. Feliz cumple, Amanda. Feliz cumple. Mandiña, porque Mandiña se llama Amanda, ¿eh? Mandiña de Martínez. Claro, exactamente. Qué grande, qué grande la banda youtubera. El futuro está por ahí. Eso, esperamos todos, ¿no? Que en algún momento todos moneticemos. Ya estamos todos tirando cualquier mierda a YouTube para ver si podemos monetizar algo. No funciona así, ¿no? No funciona así. Bueno, ¿estamos para jugar? Sí, me dejó la vara altísima. Muy difícil. La vara. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, vamos a jugar. Si después de muchos intentos por abrir una cerradura, cuando finalmente sucede, todos saltan y festejan. ¿Qué mirá, Bobo? Feliz domingo. ¡Sí! Si estoy en un edificio enorme, en Cerrito al 600. ¿Qué mirá, Bobo? No, con música. Mítico. Mítico, histórico. Orquestas. Admirado en todo el mundo. Ópera. Cerrito al 600. Sí. Colón, ¿te hace favor? Sí, muy bien. Tratá de que no sea dentro del horario vuelta y media la próxima, ¿eh? Para contestar. Sí, hay un cabezón que se meten muchos alfajores en la boca. ¿Qué mirá, Bobo? Estoy mirando... Y video match. ¡Sí! Claro, exacto, es video match. Respuesta correcta. Si ya Ernesto se acomoda en la silla y se le ve la campeona. ¿Qué mirá, Bobo? Estoy viendo bajos distintos. Ya. Muy bien. Si después de discutir con Roxy a Panigasi le queda una sensación fea en el pecho. ¿Qué mirá, Bobo? Estoy viendo bastoleros. ¡Sí! Y si después del trabajo se juntan a beber cerveza en la taberna de Mou. ¿Qué mirá, Bobo? Estoy viendo los cincas. ¡Claro! Y si en el Museo del Reina Sofía de Madrid me paro frente a una de las obras más emblemáticas de la carrera de Pablo Picasso. ¿Qué mirá, Bobo? Estoy viendo Garrica. ¡Claro! Si estoy viendo el lomo de un libro de un escritor ciego argentino que nunca consiguió un premio Nobel de Literatura. ¿Qué mirá, Bobo? Estoy viendo el libro de Borges. ¡Claro! ¡Atención, atención! Atención que puede empatar. Si Fernando Bravo y Teté repasan la historia argentina de la TV. Estoy viendo siglo XX, Cambalache. ¡Sí! Empata en nueve y dame atención, Gonzalo. En este momento estás empatando con Guido. Pero si contestás bien la que viene ahora, podés ganar. ¿Estás bien? Bueno, dale. Y si la contestás mal, pierde los dos. No solo eso, los vamos a bloquear de todas nuestras redes. No, mentiré. No, seas así, Clemente. Mirá, ¿eh? Si entre chisme y noticias del espectáculo, el pionero Lucho te tira algún comentario, Facho. Estoy viendo descripciones. ¡Sí! Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Podría haber sido Convicciones también, su último programa. Es verdad, cualquiera con Susana Fontán. Sí. El primer 10 en el que mira Bobo. ¡Vamos! De la mano de Bruna. ¡Vamos! Vamos todavía, sos un ejemplo para toda la sociedad. No, es un montón esto, Clemente. Sí, es una bocha. Mirá esos dos kilos de helado para la banda youtubera, se juntan todos. Para Amanda, que cumple años. Dale uno. Amanda está difícil porque Amanda viene al sur. Ah, ok. Pensé que sí. Pero bueno. Está difícil porque no puede comer. No puede comer. Está para tomar el heladito. Después un paciente que te deja medio de cama, ¿viste? Que decís, como este chabón medio aburrido. Ahí vas. Tú y te tomas el heladito. ¿Te parece bien? Totalmente. A la noche está perfecto. Gracias, Clemente. Bruna, bueno. Gracias, chicos. Los quiero un montón. Quedate en línea, ¿eh? Quedate en línea. Nosotros también te queremos. Quedate en línea. Dale, gracias. Besotes. Ahí se va, Bruna. Es la gran ganadora del que mirá vos. Sí, sí, sí. Dos kilos. Y ahora en un ratito van a estar los premios de Best. ¿Está para apostar dos kilos a que gana Messi hoy? Apostemos. Sí, sí. Total no lo ponemos nosotros. No, yo creo que el... Apostemos el de... El más difícil es el de Dibu. Es el mío que puede haber más dudas. ¿Querés apostar contra Dibu? No, no. Y bueno, nadie va a querer. No, porque mi corazón está ahí. Nadie va a querer contra Dibu. Mirá, está así, ahí Ronaldo Nazario, todo dorado, todo hermoso. Sí, es que acabo de recordar que nunca lo vi llegar a una entrega de premios acompañado. Siempre solo. Porque es un grande. Porque está acompañado por mucho tiempo. Exactamente.